¡Hola Dementes! ¡Qué buen tema! Hoy conocemos 8 hallazgos de mi suegra, digo, digo, la mamá de mi novia, digo, digo, de los dinosaurios. ¡Sí, los dinosaurios! Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. Los hallazgos arqueológicos son increíbles y muy interesantes, eso no cabe duda. ¿Quién no ama a un dinosaurio? ¿Quién no le gustan las series o películas donde hay un dinosaurio? Es más, ¿quién no amó Dino Rey? Fue genial. En fin, como sé que también te causa curiosidad aquellos gigantes y monstruosos amigos prehistóricos que pueden comerte de un solo bocado, hoy te traje una lista donde recopiló los hallazgos más increíbles de los dinosaurios. ¿Quieres saber todo lo que te mostraré? Perfecto, pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a alguno de ustedes. ¿Qué debes de hacer para aparecer y ser saludado? Bueno, solo déjame un comentario con algún dato curioso o pregunta. Ah, y claro, sígueme en Instagram y Facebook, estoy subiendo contenido muy exquisito. Ahora sí, ponte cómodo y sin más preámbulos, empecemos. Para 2011, un grupo de científicos chilenos descubrieron un fóvil muy inusual, parecido a un balón de fútbol desinflado en las frías y árdidas tierras de la Antártida. A pesar que el descubrimiento sorprendió a toda la comunidad científica, en realidad el extraño y enigmático fósil permaneció durante casi una década sin ser etiquetado, debido a que no se había visto nada como eso. Los análisis se hicieron, pero los estudios fueron un total fracaso debido a la poca información, así que sin tener mucho valor, fue colocado en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, y los científicos lo identificaron solo por su apodo inspirado en la película de ciencia ficción, The Things. Después de tantos años sin saber qué rayos era esa cosa, hace poco un nuevo estudio, dirigido por investigadores de la Universidad de Texas, ha descubierto que estos restos son de un huevo gigante de cáscara blanca de hace aproximadamente 66 millones de años. Con una medida de más de 28 centímetros de largo por 18 de ancho y un peso de más de 6,5 kilos, se trata del huevo de cáscara blanda más grande jamás descubierto y el segundo huevo más grande de cualquier animal conocido. Increíble, ¿cierto? ¿Pero qué cosa puso algo así? Bueno, la teoría del equipo es que posiblemente por un reptil marino gigante, obviamente ya extinto, aunque algunos científicos creen que puede ser un huevo de mososaurio, todavía no se ha confirmado, otros hasta aseguran que se trata de un dinosaurio jamás descubierto. Asombroso, ¿verdad? En el 2017, al norte de la India, un grupo de expertos forestales encontraron en la basura algo bastante inusual. Se trataba de una extraña criatura, sorprendiéndolos a tal punto que tomaron aquello que estaba ahí y se comunicaron con las autoridades. Sin embargo, los colectivos también estaban en las mismas, pero sí concordaron en algo que se parecía a un dinosaurio. A pesar de sonar bastante loco, quisieron contactar a unos especialistas, así que fueron al Instituto de Vida Silvestre en Deradum, donde posteriormente le harían todos los análisis necesarios para identificar el origen de aquel cuerpo esquelético. ¿Quieres escuchar algo fascinante? Bueno, que en efecto se trataba de un dinosaurio. ¿What? ¿Cómo es posible? Se sabe que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. ¿Cómo es que se encontró el fósil de uno que no corresponde con la fecha de extinción de los otros hallados? Bueno, no se sabe. Abul Kalam, funcionario forestal de Jaspur, dijo que sus medidas son un torso de 28 centímetros de largo, una cabeza de 9 centímetros y un cuello de 5 centímetros, y que jamás en su vida había visto algo como eso. Increíble, ¿verdad? Hablemos de un puesto ocurrido hace poco, en pleno marzo de este inédito año, pues resulta que a pesar de la cuarentena, los científicos han descubierto lo que probablemente es el dinosaurio más pequeño hasta ahora conocido. Y no te estoy hablando de un velociraptor u otro dino parecido a esos, ya que se consideraban pequeños comparados a otros muchos. ¿Esta nueva especie es del tamaño de un colibrí? Sí, así merito. Descrito por la comunidad arqueológica como el fósil más extraño con el que se ha trabajado, el diminuto dinosaurio se trata de un Oculudentavis, un Grae, y fue encontrado en el norte de Myanmar, al sureste asiático, y según los expertos, tiene unos 99 millones de años. Está de bárbaros, ¿verdad? El equipo responsable del hallazgo comentó públicamente que el dinosaurio demuestra a la ciencia sobre cómo evolucionaron las aves pequeñas a partir de los dinosaurios, ya que a menudo se decían que eran de criaturas de mucho mayor tamaño. Y sí, puede que sea así en su parte, pero eso no quita que el Oculudentavis, no sé qué cosa, no tenga que ver sobre el origen de muchas aves que conocemos hoy en día. ¿Eras de esos que pensaba que todos los dinosaurios eran gigantes? Yo también. En el 2003, un grupo de arqueólogos que realizaban una serie de excavaciones en el yacimiento de Río Deva, España, realizaron un hallazgo que dejó a los científicos con los pelos de punta. Conozcan al Turiasaurus río de Bensis, un dinosaurio considerado como el mayor de Europa y uno de los más grandes seres que ha existido en este planeta. El Turiasaurus río de Bensis fue una gigante criatura de 38 metros de longitud y 47 toneladas de peso. Vivió hace casi 150 millones de años y dio lugar a un nuevo grupo de dinosaurios. Increíble, ¿verdad? Sí que era un gigante dinosaurio. Sin embargo, no es el más grande. Durante ese mismo año, otras excavaciones fueron realizadas en la zona, intentando encontrar otro animal de este tipo. Aunque durante muchos días solo se hallaron dinosaurios parecidos, todos eran pequeños, pues se trataba de familiares de la especie. No fue hasta la última excavación que tenían planeada cuando encontraron a un verdadero monstruo. Pariente cercano del Turiasaurus, el nuevo dinosaurio encontrado con 40 metros de longitud, se trataba del más grande y el más increíble encontrado jamás en Europa según la Fundación Conjunto Paleontológica de Zenueldinopolis. Lamentablemente se sabe mucho menos de este dinosaurio que del anterior. Debido a que primera vez que se registraba uno, fueron encontrados dos dientes, vértebras del cuello, de la espalda y de la cola, así como huesos de las extremidades. Sin duda alguna, completamente increíble. 40 metros diantres. Para el 2018, un nuevo dinosaurio fue identificado en la Patagonia Argentina. Se trata del óveroraptor Chimentol, una nueva especie encontrada de raptor que tiene características muy similares a la de un ave. Sí, en pocas palabras, era una gallina carnívora. Los restos de esta enigmática criatura fueron hallados en rocas del Cretácico Superior, es decir, unas rocas de 90 millones de años de antigüedad que se encontraron ubicadas en la provincia argentina de Río Negro. La expedición ya había sido planeada para esos lugares hace varios años, pero no fue hasta febrero del 2018, cuando el paleontólogo argentino y explorador de National Geographic, Matías Mota, tomó el liderazgo para encontrar a la enigmática criatura. Gracias a su apoyo, pudieron identificar otras partes del esqueleto, incluyendo vértebras, elementos de la cintura escapular y pélvica, huesos del ala y de las patas. Con estas nuevas piezas, los investigadores revelaron que los rasgos anatómicos de esa gallina caníbal eran similares a los de un raptor. Esta especie de dinosaurio no solo asombra a todo el mundo, también apoya la teoría de la evolución de las aves de la actualidad. Sigamos con los raptores, pero para este último puesto hablemos de uno de los raptores más asombrosos descubiertos hasta ahora. Para 2014, un grupo de paleontólogos venezolanos, alemanes y estadounidenses, visitaron las tierras venezolanas con el objetivo de nuevos descubrimientos increíbles. No tardaron mucho en descubrir algo fantástico. En Táchira se encontró una nueva especie jamás vista de raptor, a la que llamaron Táchiraptor. ¿Qué, Táchiraptor? ¿Qué nombre tan oportuno, no lo crees? Bueno, en fin, el Táchiraptor se caracterizaba por ser un aterrador depredador rápido y letal a la hora de atacar. Con sus largas piernas y sus 1,5 metros de longitud, podía neutralizar a cualquier presa. Durante las investigaciones, los científicos analizaron los restos de la enigmática criatura, determinando que vivió en territorio sudamericano hace más de 200 millones de años, convirtiéndose entonces en uno de los fósiles más longevos encontrados a lo largo de América Latina. En la actualidad, los restos del Táchiraptor se encuentran en el Laboratorio de Paleontología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Vaya lista, ¿cierto? Vamos, quiero que ahora me cuentes cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí, sin duda alguna, todos los puestos. Por favor, estamos hablando de dinosaurios. ¿Quién no ama a los dinosaurios? ¿Quién no amó Dino-Rey? ¿Lo volvió a decir? Pasemos a los comentarios. Estos le pertenecen al video, criaturas que persiguieron a conductores. Flicer Loaiza dice, Hola, demente. ¿Cómo estás en la cuarentena? Me gustan mucho tus videos. Nunca me los pierdo. Salúdame en tu próximo video, porfa. Hola, Flicer. Muchísisísimas gracias por tu apoyo. Un demente saludo. Mitsumi Nekola Queen dice, Me encantan tus videos. ¡Son chidos! ¿Qué harías si te encuentras a alguna criatura así? Bueno, yo lo que haría sería correr, llorar, gritar, hacerme bolita en el piso o tirar las cosas que encuentre. Aunque me traumaría. Me hiciste el día con tu comentario. ¡Saludos, Mitsumi! Edith Valdés dice, Ni en clases virtuales llego tan rápido. ¡Hola, Edith! Muchas gracias por tu apoyo. ¡Saluditos! Bueno, esos fueron todos. Ya sabes, déjame algún demente comentario con datos fascinantes o preguntas y tendrás mucho chance de ser incluido próximamente. Y ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine al mundo. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! Y hasta la próxima!